Esta es una variedad que se llama de pimiento rojo, que se llama Agus, es del tipo lamullo, de un lamullo corto, marca propia de la empresa Florenza Argentina, como resistencia y ventajas tiene resistencia a peste negra y L4, es un pimiento, como dije anteriormente, lamullo corto, embalado de dos filas y media, se lo recomienda para trabajarlo bajo invernadero o tapadera como en esta oportunidad, es un pimiento que lo recomendamos plantar en épocas tempranas y es un pimiento de producción muy parejo, es muy estable en su producción, no corta cuajes, es equilibrada la planta, tiene un vigor, es muy vigoroso, lo importante, el cuaje en frío no sea cartucha, lo único que tiende a hacer es, se acorta un poquito en cuanto al largo y se afina nada más, pero no sea cartucha, eso yo lo veo como una ventaja porque hay muchos materiales de la competencia que el cuaje en frío, el material sea cartucha y queda un pimiento no comercial, en este caso este pimiento defiende esa particularidad y mantiene de alguna forma la producción. La empresa siempre está tratando de aportar soluciones o cumplir algunas necesidades al productor o al mercado o a lo que demanda en sí el mercado. Por eso es que la tendencia también de los pimientos ya no es el lamullo grande, hoy por hoy se busca más bien acortar la fruta para tener dentro de un cajón mayor cantidad de pimientos. Eso facilita la comercialización hacia el consumidor final y en este caso las personas. El intermediario que es el verdulero, por ahí se le hace más fácil vender un pimiento más chico, más corto que uno grande, porque muchas veces como estos productos salen en contrastación, se encuentran a precio elevado y no mucha gente tiene la posibilidad de comprar un pimiento grande. Entonces la idea es ir adaptándose a las necesidades del mercado y del consumidor.